Buen día, mi nombre es Ricardo Méstica, soy un colombiano más como ustedes. Este video es más que una invitación para que la gente de la gran familia de oleoderivados genere algún tipo de inquietud por nuestra naturaleza. Y aprovechando este tiempo de pandemia, podemos desarrollar actividades tan sencillas como la que les voy a mostrar. En el día de hoy estamos en una finca en Cundinamarca, el refugio Corirí, donde la gran mayoría de la finca es un bosque secundario. ¿Secundario por qué? Porque la vegetación lleva más de 40 años sin haber sido talada. Esto nos garantiza tener gran cantidad de pájaros, que es la actividad que les vamos a mostrar. El lenguaje coloquial vamos a pajarear. Para esto, el equipo básico es, si se tiene a la mano, unos binoculares, una cámara fotográfica o en últimas, simplemente un celular y muchísimas ganas. Bueno, para iniciar, les voy a contar un poquitico de qué se trata esto. Colombia es uno de los países más biodiversos del Pionera. Ocupamos el segundo lugar después de Brasil, pero el primer puesto a nivel mundial en aves. En ancillos y en reptiles, segundo puesto. Somos tan afortunados que el hecho de tener tanta montaña nos garantiza que tengamos gran variedad de animales. La avifauna, con más de 1.900 especies, es uno de los atractivos turísticos que está moviendo actualmente el país. Nos visitan muchos extranjeros que están dispuestos a pagar bastante dinero por capturar imágenes de algunas de nuestras aves. Como vemos, estamos en un paisaje extremadamente verde, donde hay cualquier cantidad de montañas, selva y, por supuesto, animales. Los más comunes de aquí, las aves. En este sitio se han podido retratar más de 60 especies diferentes, sin movernos de donde estamos parados. Los binoculares. Entonces, cualquier binocular sirve, estos tienen gran alcance y es como estás viendo una película en 3D. Se puede ir bastante lejos y en estos montes tan tupidos como los que estamos viendo al frente, se pueden ver por capas. Ojalá algún día tenga la posibilidad de mirar esto y es exactamente como si estuvieran jugando un juego de video por capas en 4 dimensiones. Con la cámara podemos acercar donde está el objetivo y obtener una muy buena imagen del pájaro en mención. En este caso, una estignia cianicolis que se nos acabó de volar. En este caso, una estignia cianicolis que se nos acabó de volar. ¡Mirad, mirad esto! ¡Mirad esto! La mejor hora para pajarear es en la mañana, de 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y en la tarde, de 4 a 6. Los mejores sitios son donde hayan árboles, la copa de los árboles y partes de pradera. Si escuchan con atención, van a escuchar muchos pajaritos. ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! Otra de las muchas cosas interesantes que podemos observar en Colombia Son las fuentes de agua De hecho Colombia es uno de los países más privilegiados con fuentes naturales de agua Esta por ejemplo es una maravilla que nos ofrecen las fuentes de agua Es una cascada de más de 20 metros de altura con aguas cristalinas En todos estos lugares podemos encontrar aparte de aves muchísima fauna Chuchas, gantas, ardillas, armadillos, cuerpospines, entre otros En un lugar así las palabras sobran y el sonido del agua nos puede deleitar y relajar la mente Eso es como si fuera fuera de la En un lugar así loいます Aguantamos Gracias por ver el video